Muy buenas tardes, mi nombre es Gabriela Salán, paramédico del Cuerpo de Bomberos. En las horas de mañana un alertante sacudió a la estación X1 de la Merced, en la cual nos supo manifestar de un accidente de tránsito en la parte de los semáforos del estadio Víctor Hugo Georges. Salimos con la unidad AFA-5, cuatro operativos en el cual brindamos la atención, en donde se pudo evidenciar que una persona había tenido un accidente de tránsito tipo choque en una bicicleta contra un bus. La bicicleta se encontraba girando cuando no visualiza el bus y se impacta de manera frontal contra el bus. El paciente se encontraba estable, politraumatismo, que quiere decir que tenía diferentes heridas lacerantes en su cuerpo y contusiones. ¿Y al momento ustedes qué atención le brindaron al paciente? Al momento le brindamos una atención de una inmovilización en el sitio para posterior realizar una evaluación secundaria dentro de la ambulancia. ¿Cómo fue el paciente? ¿Estable, consciente, inconsciente? ¿Cómo? El paciente siempre se encontró estable, siempre se encontró consciente conversando con nosotros acerca de lo sucedido.